Los hermanos Alicia y Luis Alberto Herrera Ortiz, de 70 y 65 años de edad, murieron calcinados dentro de una vivienda la noche del jueves 6 de marzo en la Reserva Indígena de Nimarí, en San Joaquín de Tuiz de Turrialba. La alerta se dio poco antes de las 9 de la noche, y al lugar se desplazaron dos unidades de bomberos, pero no pudieron ingresar al sitio porque no hay acceso para vehículos. Cuerpos de socorro tuvieron que internarse en la montaña y caminar entre oscuros senderos y guindos peligrosos para poder llegar al lugar. La casa era totalmente de madera y según Ingeniería de Bomberos, la causa del siniestro fue una candela. A la mañana siguiente de la fatalidad, regresamos al lugar para conocer al único sobreviviente, Selín López, de 75 años de edad. Él camina apoyado en un par de palos a modo de muleta, ya que tiene un padecimiento crónico en sus rodillas. Recordó que había cenado carne junto a su esposa y su cuñado, que se fueron a dormir temprano como casi todos los días. ¿Usted trató entonces de ayudarle a Alice? Sí, pero ya está en un hueco. ¿Ya no? Ya no, ya no hay tiempo para sacarlo. Y ahí ya está, y despertaba ya, y ahí ya está en un hueco. El chiste, yo creo que sí está. Don Selín comentó que comenzará de nuevo y que iba a pedir ayuda a los vecinos para volver a construir su casa. No sabe cómo, porque el fuego le quemó dos millones de colones de los ahorros que tenía junto a su esposa, ahora fallecida. Ya cuando nos habíamos retirado un poco del lugar, este señor se levantó con dificultad y su discapacidad no fue obstáculo para ponerse a recoger algunas pertenencias dentro de los escombros. Un, el hombre fallecido en el incendio, también era discapacitado, ya que había sido amputado en una de sus piernas porque hace un tiempo atrás un árbol le había caído encima. La fatalidad llegó a Animarí y muy difícil que se borre. Según los vecinos, esta es la primera vez que sucede algo así. ¡Gracias! ¡Gracias!